Grita with me La vida es un swing Me frilancho por la vida Pa' que va a sufrir Así te va a morir Where can you sit, breathe and sign your face Vacílate y pula tu este momento Como la que lleva el viento Camina tranquilo, sin martirio El peligro es ser tú misma Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae, ae Este beat se te batalla No te vamos a poder aguantar Con la misma vas a bailar A suda, a pica, al peluca En tu zona el vacile está No dejes pasar el momento Ya dejas la torre nega Grita with me La vida es un swing Ve brincando por la vía No te dejes caer Pa' arriba como un jet Hay que vivir a penila Tres Pero vacílate y pula tu este momento Como la que lleva el viento Camina tranquilo, sin martirio El peligro es ser tú mismo Este beat se te batalla Estamos aquí con Alex El amigo de Frutinho Prácticamente Esto lo hace todos los días Sangre Sangre Ay, ¿qué momento se asustan? Cuando queda ¿Cómo es lo que dicen? El chicle Cuando queda el chicle Listo ¿Vale? Ya 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 Ola 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 Pasa Se de negro na' ma' pa' gozar La mitad Na' ma' te queda Es una sola Pa' alante Con toda soba No sabe la hora Lugar el día Y que todo se va El cielo Tienes mucha pizza, vamos del círculo a bailar El peligro es ser tú mismo, ya dejarlas no pelear Chiquito si va bailao, son en el rap pa' pichar Yo primero, este beat ya se está ya Gritan with me, la vida es un swing, ve free lancho por la vida Pa' que va a sufrir, así te va a morir Where can you see free dance and your feet? Este beat se te va a tallar, no te vamos a poder aguantar Con la misma vas a bailar, a suá, a mi cá, al pelucá En tu zona el vacile está, no dejes pasar el momento Ya dejarte a tu renega Gritan with me, la vida es un swing, ve brincando por la vía No te dejes caer, pa' arriba como un jet Hay que vivir open, mind and rain Pero vas a ir atipulando en este momento Como la que lleva el viento Camina tranquilo, sin martirio De peligro es ser tú mismo Este beat se te va a tallar, no te vamos a poder aguantar Con la misma vas a bailar, a suá, a mi cá, al pelucá En tu zona el vacile está, no dejes pasar el momento Ya dejarte a tu renega Gritan with me, la vida es un swing, ve brincando por la vía No te dejes caer, pa' arriba como un jet Hay que vivir open, mind and rain Pero vas a ir atipulando en este momento Como la que lleva el viento Camina tranquilo, sin martirio De peligro es ser tú mismo Este beat se te va a tallar, no te vamos a poder aguantar Con la misma vas a bailar, a suá, a mi cá, al pelucá En tu zona el vacile está, no dejes pasar el momento Ya dejarte a tu renega De llorar, de fregar, de mariquear De emasión, hiperación, siempre que pica de publicación Santa Lucía y Jolete, el vacilón que se goza mi tierra Sigue la luna con el que lleva mi son Venimos disfrutar de la mística de mi canción Tierra africana, en Colombia, en Colombia, en Colombia Saben que es así, adelante, está claro, papá ¡Pasá, papá! Si te dejes de una mamá, pa' gozar Mira, nada más te queda, es una sola Palante con tu vaso bajo, sabe la hora, la luna del día Es que todo se va Si tienes mucha prisa, vamos del círculo a bailar El peligro es ser tú mismo, te vas a dejar tanto pelear Yo quiero si vas bailao, son de negros pa' pichao ¿Cuál es tu primera? Este beat se está ya Gritan with me, la vida es un swing, ve frilancho por la vida Pa' qué vas a sufrir, así te vas a morir Este beat se te batalla, no te vamos a poder aguantar Con la misma vas a bailar, a sudar, a brincar, al pelucar En tu zona es vacileta, no dejes pasar el momento Y a dejar tanto renegar, de llorar, de fregar, de maripiar ¡Suscríbete al canal!